Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte del… se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD. Usted viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Y aclaro que me da tristeza, fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI, el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender.